El 19 de abril de 1991, en el Estadio Obras, los redonditos de Ricotta dieron un recital que nunca sería olvidado. No por su música, sino por la cicatriz que dejaría el asesinato del joven Walter Bulasio a manos de la Policía Federal. Walter Bulasio tenía 17 años y vivía en la localidad de Aldo Bonzi. Junto a sus amigos, había alquilado un micro para poder asistir al recital de Los Redondos, un recital que nunca podría haber. En las afueras del estadio, a eso de las 9 de la noche, Bulasio y sus amigos se encontrarían con un impresionante operativo policial. Filas de patrulleros, camiones de combate de la infantería, carros hidrantes y de bomberos, más algunos colectivos de la línea 151 requisados y custodiados por más de 110 efectivos de diferentes comisarías. En este operativo, se detuvieron a 73 personas. Más tarde se comprobaría que ninguna de ellas fue acusada de ningún delito. El comisario Miguel Ángel Espósito fue el jefe del operativo y también fue él quien golpeó brutalmente a Walter, valiéndose del machete reglamentario de uno de los policías que lo estaba trasladando a la celda de menores. En esa celda, con frío y herido, Bulasio pasó toda la noche. Sus dolores de cabeza y mareos aumentaban cada vez más y a la mañana siguiente, cuando solo quedaba Anel y otras dos personas más en el calabozo, fue trasladado al hospital pirovano. El joven cayó en coma y una semana más tarde, un 26 de abril, murió. A Walter me lo mató el criminal del comisario Espósito. Lo mató por tortura seguida de tormento, porque Walter estuvo muy quebrado en distintos lados y quemado los pies. Finalmente se comprobó que fue golpeado Walter Bulasio. Sí. ¿Está comprobado? Tanto a través de la autopsia, la primera autopsia, porque la segunda se realizó ya pasado demasiado tiempo y no había posibilidad de estudiar el material porque estaba el tejido muy descompuesto, como a través de las declaraciones del doctor Tardivo del hospital pirovano, que fue el primero que le atendió a Walter, está comprobado que había recibido fuertes golpes en la cabeza y en el tramo. Que pudieron causarle la muerte. Que pudieron producir la rotura del aneurisma y causarle la muerte. La historia de Bulasio no pasó como un caso aislado, sino que sirvió para poner en la mesa una discusión sobre la brutalidad policiaca. Discusión que aún no termina. Mi más profundo agradecimiento por cómo he sido tratado, por cómo me han cuidado. Tres años de prisión para un comisario que lo dijo todo en sus últimas palabras. Que esperábamos mínimo la pena máxima, que eran seis años, pero la verdad que realmente ya solamente me da bronca que no se lo haya imputado por el homicidio de él, me molesta. Yo sabía que a Walter lo mató la policía. Es un grito que resuena en los barrios, en las canchas y en los recitales. Es un grito que continúa denunciando las muertes que se dan cuando el Estado muestra su faceta más violenta. Por eso teníamos ganas hoy, sin más palabras, dedicarle este tema a Walter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!